Anoche ustedes lo saben, se llevó a cabo la semifinal de la Busquets y fue emocionante. Los tres coaches cantaron con sus respectivos equipos, Daddy Yankee interpretó su nuevo tema y seis chicos pasaron a la final. Azucena, tú lo tienes todo. Estuvo, Mari, cardíaco de verdad. Y ahora sí estamos en asco porque ya estamos realmente a la vuelta de la esquina de la gran final y lo mejor es que cada año los chicos llegan con más y más talento. Vamos a verlo. Ya están definidos los seis niños que serán parte de la gran final de la Busquets. Esta semana el público se encargó de votar y seleccionar un ganador por equipo, mientras que cada coach salvó al suyo. En Tim Pedro el público eligió a Shanti, quien cantó Jamás te dejaré. Pedro salvó a Milenia, quien cantó ballet. Del Team Yankee, el público eligió a Francer, quien cantó Elastic Heart. You did not break me El Big Boss salvó a Jersen, quien cantó el tema Preciosa. Salvo a Jersen. Además, se aventó tremendo número con su ya sonada Sígueme y te sigo. Sígueme y te sigo, mami, que para la ronda es que nos vamos. Bailando nos desquitamos del mar de amor. Mientras que del Team Natalia, el público eligió a Jonael. ¡Jonael! Quien cantó El Tiburón. Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón. Y Natalia salvó a Alberto, quien cantó Love Me Again. Can you love me again? Estos son los niños que cantarán en la gran final, en la que solo el voto del público los hará ganadores de esta emocionante competencia infantil. Bueno, yo no sé, porque yo cada vez que veo a uno, me voy con él y luego viene otro y entonces me quedo indecisa. Así que yo personalmente todavía no tengo un favorito. Eso nos pasa a todos, Mari. Lo que pasa es que a veces yo, por ejemplo, en el caso de la música mexicana, pues soy muy apasionada. Entonces, por eso estoy yéndole a una mexicana. No puedo decirlo así tan abiertamente, ¿verdad? Pero le estoy yendo a una mexicana. Pero todos están cantando espectacular. Así es que yo creo que este próximo domingo va a ser increíble. Va a ser increíble. Les recuerdo que la gran final. Será a las 8 o 7 Centro por Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.